Cuando te miro y en tu rostro se dibuja una sonrisa Doy mi vida por el tiempo de tener Pero recuerdo que tan solo soy un barco a la deriva Que le faltan aguas aún por recorrer Hace poco te conozco y hoy quiero serte sincero Me gustaste aquella noche en que te vi Pero hay algo que me está matando El no poder tenerte y el tiempo pasando Y tu sigues ahí Ignorando lo que está pasando ¿Acaso es divertido tenerme pensando todo el tiempo en ti? Todo el tiempo en ti Quisiera sentir que todas mis palabras no se van al aire Quisiera encontrarme con una manera para conquistarte Sentirte en las noches cuando llega el frío poder abrazarte Quisiera que al fin pudieras darte cuenta Lo mucho que duele la vida sin ti cuanto más quisiera Yo no pretendo obligarte a que me des una respuesta Eres libre de escoger lo que es mejor Tan solo quiero dejarte claro que vives en mi cabeza Y en cada paso que yo doy te veo venir Hace poco te conozco y hoy quiero serte sincero Me gustaste aquella noche en que te vi Pero hay algo que me está matando El no poder tenerte y el tiempo pasando Y tu sigues ahí Ignorando lo que está pasando ¿Acaso es divertido tenerme pensando todo el tiempo en ti? Todo el tiempo en ti Quisiera sentir que todas mis palabras no se van al aire Quisiera encontrarme con una manera para conquistarte Sentirte en las noches cuando llega el frío poder abrazarte Quisiera que al fin pudieras darte cuenta Lo mucho que duele la vida sin ti cuanto más quisiera Quisiera sentir que todas mis palabras no se van al aire Quisiera encontrarme con una manera para conquistarte Sentirte en las noches cuando llega el frío poder abrazarte Quisiera que al fin pudieras darte cuenta Lo mucho que duele la vida sin ti cuanto más quisiera No se van a que el frío poder abrazarte No se van a que el frío poder abrazarte Gracias por ver el video.